¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Marito Kempe es el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Las Águilas de la América enfrenta a los Pumas de la UNAM. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién nos logra. Vamos a conocer a los once titulares de las Águilas de la América. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Les guste o no, este equipo hoy va a priorizar el aspecto defensivo. Eso es lo que veremos. Se van a juntar atrás. Si pueden, van a armar una muralla y que nadie se acerque. El conjunto universitario, los Pumas, gran cantera. La cantera, curiosamente, también se ubica en lo que se conoce como la cantera en el sur de la Ciudad de México. Pero gran cantera de futbolistas. Histórica escuela del fútbol mexicano. Sí, realmente aquellos que trabajan bien, las inferiores, después van a tener el beneficio de poder aprovecharlos en el primer equipo. Sánchez. González. Sánchez. Atento, que parece buena. Se puede venir la diagonal. Esa pelota es buena, cuidado. Claro, y eso pasa cuando se juega límite, fuera de juego. Llega cortando bien y recupera. Sánchez. Pablo Barrera. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí va por fuera. ¡Vaya manera de escalar! Le queda buena para meterla al área. Sánchez. Transporta el balón. Qué bien lo que ha recuperado. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área. Y saque de mano. Si lo clava, lo gana. Y no puede ser. No puede ser nada más. Esto es para que se agarre la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tenerle confianza. Van a tener otras oportunidades. García. Álvarez. Hay peligro en el paseo, ojo. No consigue robar el balón y será lateral. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. González. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Y Bargüen. Cuidado con esto, puede ser. Cuidado que puede terminar en gol. Buen centro. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Esto puede terminar en gol. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. González. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Esto puede terminar en gol. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que lo lleve. Álvarez. García. Ahí le queda y puede ser. Puede meterla. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual le hará mucho de qué hablar. Sánchez. Corta bien esa pelota. Grompos, si puede ser. Ahí va la pelota en el área. Se viene acercando. Con esto rompe el empate. Se viene. Atento con el pase. Bueno. Un centro que termine en nada. Yo no sé si son dos equipos muy parejos, o es que se tienen mucho respeto, porque acá nadie está arriesgado. Bueno, el primer poste. Pablo Barrira. Era buena la volea de Viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. González. Esa pelota va al costado. Sigue con la pelota. Balón cargado de peligro. Fue a bloquear el disparo. Álvarez. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Más claro que el agua. La tiene. Se viene solo. Se viene. Se viene. Nos perdonaron en la contra. Maravilloso. Fantástica transición. Vio que el portero estaba adelantado, Mario. Y de ahí va a tomar la decisión. Lo que pasa hoy en día es que ya saben lo que van a hacer con la pelota en los pies. Al arquero ya lo había visto adelantado. Se la picó fenomenal. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado. Allá donde estuviese siempre había alguien marcándolo. O los compañeros no lo encontraban. O cada vez que la tocaba fallaba. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Lateral para las águilas. Ahora Paula Aguilar. Va a tirar la pelota para afuera. Sánchez. González. ¿Será que se viene el gol ahora? Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Pierden la posesión por esa gran presión que ejerce el contrario. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Ahí está solo, recibe. Llegó lanzado para marcar este gol de cabeza. Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón que realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia. Álvarez. Esa pelota es buena, cuidado. Esto puede terminar en gol. Valor interceptado, no han completado la jugada. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Y Bargüen. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. González. Cuidado que puede terminar en gol. Roboto en un cabezazo. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no... Ahí va, habilitado para definir. Hay peligro en el pase, ojo. Ha fallado, no tiene la ventaja. ¡Grompo, si puede ser! Y Bargüen. Ojo con este pase y ahora... Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Álvarez. Le quedan 20 minutos el partido. Y Bargüen. Cuidado con esto y puede ser. Buena intercepción. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Regalado el balón. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero ¿quiere ver un gol? Acá con este no ganan. No puede ser, se les acaba Marito de escapar una enorme oportunidad de ganar el partido. No sé si deciste que no van a tener ninguna otra. Vamos a ver. Estamos ya muy cerca del final del partido. Dicen que quien no arriesga no gana. Pues tiene hermosa asistencia y peligro. Pase bastante peligroso. Entra bien y se escapa la pelota en la saque de manos. Luis Quintana. Corta bien esa pelota. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ahí van los pelotas en el área. El árbitro central adiciona dos minutos más. González. Partido igualado desde el mismo marcador.